Hola chicos, bienvenidos a LevelDroid, hoy les he traído un top muy especial, un recopilatorio con los mejores videos de nuestro canal en 2024. Aquí vamos a encontrar las mejores personalizaciones que transformaron nuestras pantallas, asimismo las aplicaciones que se volvieron indispensables en nuestros móviles y los tutoriales que nos ayudaron a llevar nuestro Android al siguiente nivel. Este especial reúne lo mejor de LevelDroid, gracias a su apoyo constante, pensado y creado para que recuerden lo más destacado de nuestro contenido y descubran nuevas ideas para personalizar y mejorar sus dispositivos. También quiero aprovechar para agradecerles por todo el apoyo que le han dado al canal durante este 2024, les deseo unas felices fiestas y un año nuevo lleno de proyectos y personalizaciones increíbles. Asimismo, antes de empezar les agradecería que se suscribieran y le den un gran like si disfrutan del video. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido nuevo del canal. ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!